Una persona de la tercera edad resultó con lesiones diversas al ser atropellado en la camioneta Ford Gris con placas de circulación de esta entidad. La mañana de ayer en la colonia Rotarios de esta ciudad, el lesionado es un hombre de 84 años de edad con nombre Jesús N. con domicilio en la colonia Bellavista. Los hechos sucedieron alrededor de las 10.40 horas del viernes cuando el afectado, al tratar de cruzar la calle, fue embestido por un vehículo que salió de la calle Progreso para incorporarse a la calle Juan Sarabia. Socorristas de la Cruz Roja auxiliaron al lesionado y lo llevaron a un sanatorio particular. Para el Mañana Multimedios.